Finalmente Vegeta ha llegado al planeta Tierra, logrando salvar de esta manera a Kakaroto, quien habría fracasado por segunda vez en su intento de derrotar a Moro. Los frutos del entrenamiento de Goku para dominar el Ultra Instinto, al final terminaron siendo en vano, pues no fueron suficiente para detener al prisionero de la patrulla galáctica. El último capítulo del manga de Dragon Ball Super evidenció que Goku fue totalmente aplastado a pesar de un gran avance con los poderes del Mihate no Gokui, lamentablemente el protagonista todavía no ha logrado dominar la forma completa del Ultra Instinto. Por fortuna, ahora por fin tenemos a Vegeta, quien gracias a la técnica de la teletransportación ha llegado a la Tierra. Además, tiene consigo una nueva técnica que aprendió en el planeta Yadrat, con la cual pretende derrotar a Moro. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si Vegeta no logra detener al actual villano? O en el peor de los casos, ¿qué pasaría si los esfuerzos de Vegeta fueron en vano? Y lamentablemente el príncipe Saiyajin termina siendo derrotado por Moro. Por favor Toyotaro, si estás viendo este video, no lo hagas por favor, deja que Vegeta pueda ser el héroe de esta saga por lo menos una vez en toda su vida. Pero ya, hablando en serio, que Vegeta pierda o no, no lo sabemos, pero es una posibilidad que personalmente no quisiera que suceda. Sin embargo, en el caso que realmente ocurra y Vegeta sea derrotado, esto ahora nos haría pensar quién diablos podría acabar con Moro. Hay una teoría en particular que ha estado circulando recientemente, bueno, dos en realidad. Una menciona que si Vegeta no derrota a Moro, entonces el indicado para vencerlo tendrá que ser Goku como siempre, pues para ese entonces ya habrá recuperado sus energías y seguramente activará el ultra instinto completo de cabello plateado. Para mí, honestamente, esa teoría es demasiado previsible, no creo y tampoco quisiera que Toyotaro arruine una saga tan increíble como la de Moro, haciendo que Goku nuevamente sea el héroe. Así que aquí entra la segunda teoría, una que menciona que el héroe no será ni Goku ni Vegeta, sino en su lugar, lo sería Merus, uno de los ángeles celestiales. Merus es un ángel muy diferente a todos los demás. Ha demostrado enorme simpatía con el universo número 7 y con los mortales, quienes fueron sus compañeros en la patrulla galáctica. Merus ya desde hace rato que está sufriendo viendo a sus amigos mortales como Goku ser derrotados una y otra vez ante el enorme poder de Moro. Whis ha notado la preocupación de Merus y le ha recordado que por más que quiera no debe intervenir porque el solo hecho de inclinarse hacia la ayuda de los mortales sería una violación completa a la ley de los ángeles y por ende esto conllevaría a su muerte. Sin embargo, la teoría hace mención que Merus desobedecería la ley de los ángeles y al ver que tanto Goku y Vegeta están en problemas tras ambos ser derrotados por Moro, Merus finalmente decidiría abandonar el planeta de Bills para irse a la Tierra a darle su inmediata ayuda. El ángel tomaría las riendas del asunto para ser el ahora quien enfrente a Moro. Y para derrotar a un villano cuyo poder ha superado a los dioses, entonces Merus debería luchar haciendo uso también de una habilidad que supera no solamente a los dioses, sino que está al alcance de los ángeles y seres más experimentados, me refiero notablemente al ultra instinto completo. Merus, haciendo uso del auténtico Mihate no Goku, sería quien le diese el golpe definitivo a Moro. Sin embargo, el hecho de haber quebrantado la ley de los ángeles traería como consecuencia su propia muerte, por lo que su accionar por el bien de los demás terminaría convirtiéndose en su propio sacrificio. Ya hubo una vez donde un ser divino intervino para acabar con el villano de una saga, por ejemplo en la saga de Black, fue Senosama quien dio el golpe final y definitivo a Zamasu, poniéndole fin al arco en mención. No sería nada extraño que ahora sea Merus, quien sea el verdadero sujeto que derrote a Moro, pero claro, esto siempre y cuando traicione la ley de los ángeles y en consecuencia sea sacrificado. ¿Qué opinas de este final para el arco de Moro? Un sacrificio inesperado del ángel Merus. Han habido otras sagas en Dragon Ball Z, las cuales también trajeron sacrificios de personajes, por ejemplo la saga Tessel con el sacrificio del androide 16, y la verdad que le dio un toque muy espléndido al arco en mención. Bueno, esa es únicamente una posibilidad de cómo podría terminar el arco de Moro y la patrulla galáctica. Merus, sacrificándose por el bien de todo el universo, sería algo muy inesperado. Además, rompería el hecho de que un guerrero Z sea el héroe de la historia. Obviamente, existen otras teorías sobre el posible final, y una de estas es que Goku podría volver a la batalla después de que Vegeta sea derrotado. Pero esta vez Goku lo haría utilizando el ultra instinto completo, de cabello plateado. Pero como se los dije, yo creo que esto sería demasiado previsible. Es decir, casi siempre Goku es el héroe. Así sería demasiado previsible que vuelva a ser Goku quien termine derrotando al actual villano. Creo que un buen arco como el de Moro no debería terminar de esta manera. Sin embargo, por el momento, solo dependemos de los esfuerzos de Vegeta, ya que Goku fue rápidamente derrotado dos veces. Como dato adicional, hay una teoría también que explica la razón por la cual Goku fue derrotado tan rápidamente. Pudimos notar que durante toda la batalla, Moro tuvo un especial impulso por golpear al Saiyajin en el estómago, ya sea con patadas o puñetazos. El villano fue consistente en el punto donde golpeaba a su rival. Pero estos golpes al estómago no son casualidad, sino que están puestos a propósito, ya que Moro utilizó este recurso desde el capítulo anterior, el número 59. Y los estragos de los duros golpes del villano no tardaron en sentirse en el cuerpo de Goku, con todo y el ultra instinto. De esta manera podemos evidenciar que después de los golpes que Moro le propina a Goku en el estómago, el Saiyajin retoma el combate, pero ahora solo usa el brazo izquierdo, ya que el derecho lo utiliza para cubrirse parte del estómago. Esto provoca que los ataques del Saiyajin sean menos poderosos, ya que los sentidos de Goku no estaban tan enfocados en la batalla. Ahora se dividían entre golpear y proteger sus entrañas. ¿Cuál fue el plan de Moro? El astuto villano claramente decidió emplear esta estrategia, crear un punto de debilidad en el cuerpo de su rival, lo cual traería como consecuencia que Goku perdiese el ultra instinto. ¿Seguirá Moro esta estrategia también ahora en su enfrentamiento contra Vegeta, su próximo rival, que tendrá preparado el príncipe para su próximo combate ante este poderoso villano? Estas respuestas las tendremos próximamente el día 18 de junio, cuyo día está programado para el lanzamiento del capítulo 61 del manga de Dragon Ball Super. Recuerden que también ya está disponible el manga capítulo 60, totalmente en español y de forma gratuita y legal en la página de Manga Blues by Suecia. Y entre otras noticias, algo super random en realidad, hoy 26 de mayo no es una fecha exactamente conmemorativa, pero sí se celebró por lo menos en Dragon Ball el torneo de artes marciales que definiría el destino de la tierra, llámese popularmente como el torneo de Cell o los juegos de Cell. Combates que nos dejaría una de las mejores sagas de Dragon Ball Z, la cual tuvo como resultado la muerte del androide número 16 y el sacrificio de Goku, mientras que Cell terminaría siendo derrotado por Gohan, Saiyajin que logró despertar el Super Saiyajin de nivel 2 por primera vez en toda la franquicia. Y bueno amigos, estas han sido otras de las más recientes novedades que involucran al mundo de Dragon Ball. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.